Como ya todos sabemos, en Ecuador, el pasado jueves 14 de abril de este año 2022, en horas de la mañana, fue encontrado el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Nazareno, conocido popularmente como Don Nasa. Don Nasa era ampliamente conocido en Ecuador, entre otras cosas, por liderar el esquema Ponzi piramidal llamado Big Money, por los altos intereses de retorno que les pagaba a las personas que invertían con él, por ser un exmilitar y porque la gran mayoría de sus clientes inversionistas en Big Money eran justamente policías y militares activos de las Fuerzas Armadas. Este turbio personaje era tan popular en Ecuador que en su momento llamó la atención que hasta el propio presidente de la república, Guillermo Lazo, haya hecho mención a su muerte como la muerte de alguien que fuera familiar, conocido o cercano a él. Muerto a Don Nasa. Lamento que este hecho haya sucedido. El Ministerio de Defensa en su momento y el Ministerio del Interior harán las declaraciones respectivas a los medios de comunicación para contar las circunstancias y los detalles en que fue encontrado el cuerpo de Don Nasa. Tan solo un día después de la muerte de Don Nasa, es decir, el viernes 15 de abril y en forma de video primicia aquí en YouTube, alertábamos sobre la aparición en las redes sociales del Ecuador de Don Marquito y Don Dieguito con su nueva red de captación de dinero ilegal llamada Grupo Renacer. El 21 de abril de este año 2022, a través de su cuenta de Twitter, la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía Nacional del Ecuador informaba al público sobre la ejecución de la Operación Pirámide 3, la cual consistió en allanamientos realizados el día anterior, 20 de abril, en la búsqueda de Don Marquito y Don Dieguito. Tal y como lo informó la Policía Nacional del Ecuador en su momento, se realizaron siete allanamientos en los cuales se incautaron 15 dispositivos de almacenamiento conocidos como memorias USB, una prenda de vestir con el logo de Renacer, 6 celulares, 5 laptops, documentos de interés criminalístico, 10,383 dólares en efectivo, una caja fuerte, 45 fajos de papel de similares características al papel moneda con el logotipo de Renacer y 10 monedas metálicas que se entienden que son las que usualmente se utilizan para representar en forma física al Bitcoin. Con respecto a los 45 fajos de papel de similares características al papel moneda con el logotipo de Renacer, se entiende que es dinero falso que imita muy bien las características del papel moneda real. Y en este punto alguien pudiera preguntar ¿con qué intenciones iban a tener en su poder Don Marquito y Don Dieguito fajos de papel de similares características al papel de moneda real? Y la respuesta puede ser muy sencilla, con tal de filmar esos videos que vimos de promoción y dar la idea de que Renacer si estaba pagando las grandes cantidades de dinero de retorno prometidas a los posibles inversionistas. Eso nos lleva a la conclusión de que entonces el supuesto inversionista que estaba recibiendo su pago, que en este caso resultó que si era un funcionario policial en la vida real, era muy pero muy probablemente un cómplice de Don Marquito y Don Dieguito en esta nueva red de captación de dinero ilegal llamada Grupo Renacer. Para finalizar este video me gustaría decir que esto nos tiene que hacer recapacitar a todos y desconfiar de todas esas imágenes y o videos que vemos en las redes sociales en donde se observan a personas que están mostrando grandes cantidades de dinero en efectivo y que afirman que esas grandes cantidades de dinero en efectivo supuestamente fueron obtenidas de forma fácil gracias a supuestos negocios legítimos en donde usted como inversionista no tiene que hacer nada salvo solamente sentarse a esperar a que le paguen los rendimientos prometidos por su dinero invertido. Y para los que se están preguntando que dónde se puede obtener este dinero falso que luce bastante parecido al real, la respuesta es muy sencilla. Entre a Amazon y en el buscador de Amazon escriba PropMoney. Tiene diferentes opciones para escoger. ¿Qué te voix? Gracias.